Los 4 mejores piedras de afilar naturales para obtener el mejor acabado He comprado el juego de piedras de agua para afilar cuchillos de Amazon Basics y estoy muy contento con el resultado. Las piedras de grano de doble cara de 400.000 y 3.800 son de buena calidad, y me han permitido afilar mis cuchillos con facilidad. La piedra rectificadora es muy útil para darles el acabado final. La base de bambú antideslizante, es una buena adición para mantener las piedras en su lugar. Estoy muy satisfecho con mi compra y la recomendaría a otros. Acabo de comprar la piedra de afilar cuchillo de piedra afiladores manuales 1600 grano con base antideslizante de silicona de Shanzhou y estoy muy contento con los resultados. La piedra es muy fácil de usar, y me ha ayudado a afilar mis cuchillos de manera eficiente. Me gusta que la base de silicona sea antideslizante, lo que me permite trabajar con seguridad. La piedra es muy duradera y aún después de usarla varias veces, sigue siendo tan afilada como el primer día. Estoy muy satisfecho con mi compra, y recomiendo esta piedra de afilar a cualquiera que busque una buena calidad y un buen precio. Recientemente compré el piedra de afilar Profesional Kit para cocina y estoy muy satisfecho con mi compra. El kit incluye 400.000-3008.000 corindón afilador de cuchillos con base antideslizante de silicona, guía de ángulo de aplastamiento, correa de cuero y guantes resistentes a cortes. Estos productos son de excelente calidad, y me han ayudado a afilar mis cuchillos de manera rápida y eficaz. La base antideslizante de silicona es muy útil para mantener la piedra de afilar en su lugar durante el uso. La guía de ángulo de aplastamiento también es muy útil para afilar los cuchillos con precisión. Los guantes resistentes a cortes me permiten afilar mis cuchillos sin preocuparme de cortarme. Estoy muy contento con mi compra, y lo recomendaría a cualquiera que necesite afilar sus cuchillos. Acabo de comprar el kit de piedra de afilar cuchillos 400.000 y 3.800.000 para afilar mis cuchillos. Estoy muy contento con mi compra. El kit incluye dos piedras de afilar de diferentes granulometrías, una base de madera antideslizante, una guía de afilado, una piedra pulidora y una cinta de cuero. Todo viene presentado en una elegante caja de regalo. He afilado mis cuchillos con el kit y el resultado ha sido excelente. Los cuchillos quedan perfectamente afilados y listos para usar. La base de madera antideslizante, es muy útil para mantener la piedra en su lugar durante el proceso de afilado. La guía de afilado también es muy útil para obtener el mejor ángulo de afilado. En general, estoy muy satisfecho con el kit de piedra de afilar cuchillos 400.000 y 3.800.000. Es un producto de buena calidad, y me permite afilar mis cuchillos con facilidad. Lo recomiendo a cualquiera que quiera afilar sus cuchillos. Nos vemos en el próximo vídeo.